El primero va a ser de dos modalidades, serológico y también de antígenos, para saber quiénes ya tienen los anticuerpos o además identificar a alguien que pudiera estar atravesando la enfermedad de este momento para proceder al aislamiento y evitar la propagación del virus. Y la verdad es que es un procedimiento que funciona de manera muy ordenada, como se puede ver, ahora estamos acá en el centro de testigos de La Rural, lleva muy pocos minutos, se puede hacer desde el vehículo o de manera peatonal y en pocas horas después también se tiene el resultado. Así que para nosotros es uno de los pilares esenciales de nuestra estrategia, la capacidad de rastrear, testear y aislar a las personas que estén confirmadas de coronavirus. Y para eso tenemos, por un lado, esta herramienta ahora que aplicamos al caso del personal educativo, de los docentes y no docentes, también a los turistas y todo el programa detectar que de manera proactiva se acerca a todos los vecinos y también en búsqueda de los contactos estrechos de manera proactiva para justamente rastreando, identificar y aislar a aquellas personas que estén confirmadas de manera tal de cortar las cadenas de contagio. Son entre docentes y no docentes del sistema público y privado cerca de 100.000 personas. Estamos todos muy contentos de poder comenzar el 17 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires. Todos los chicos y chicas, de forma presencial, lo van a ser todos los del nivel inicial, incluso los de maternal, los de primero, segundo y tercer grado de la primaria, primero y segundo año de la secundaria. Y el lunes siguiente, que son tres días hábiles después, todos los demás chicos de primaria. Y el primero de marzo, de forma presencial, todos los chicos más grandes de la secundaria. Es altamente recomendado, no es obligatorio, pero es altamente recomendado. Les solicitamos a todos los docentes y no docentes que lo hagan. Es fácil, es simple de acceder.